¿Puedes pararle a tu música? Es que si no me copian, me hacen el copyright. Gracias. ¡Hola, buenos días! Oigan, el día de hoy había dicho hace como una semana que iba a grabar un video de un día completo conmigo. Y le pedí a Sofí todos los días que me lo recordara y nunca me lo recordaba. Y anoche me dijo, mañana, mañana. Y en la mañana dije, lo voy a grabar, lo voy a grabar. Y se me olvidó. Pero no pasó nada, solo nos bañamos y pues nos cambiamos. Y ahorita Jessy fue a hacerle el cambio de baratas al coche y ya viene llegando y vamos a desayunar. Yo tengo un licuado de papaya y Sofí no tiene nada. ¡Ahí está Carly! ¡Diles hola, Carly! Hoy también andamos... Bueno, yo ando usando ropa de Shane. Sofí... Yo soy de la marca de su primo. De la marca de su primo. Les voy a dejar el link ahí por si quieren comprarle una playera. ¡Y sí, ya llegó a la casa! ¡Hola! Tres horas después casi nos desmayábamos. Pero trajo taquitos para desayunar y café. Y pues vamos a desayunar y ya nos vamos al café. El último paso es ponernos nuestros zapatos en la puerta. Hace mucho calor. Todos los días hace mucho calor. ¡Ya estamos en el café! Desde hace un rato, pero se me olvidó grabar y Sofí no me recordó hasta que pues ya pasó. ¿Viste? Ya pues hice agua de horchata hace ratito. Estamos esperando a que se enfríe para tomarla. Y Sofí está viendo la serie, pero ya pues no tenemos pedido. Y está el agua de horchata. Enséñales a Carly cómo se enoja. Ah, miren Carly cómo se enoja. A ver. ¡Ah! 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 ¿Tú dijiste enséñales a Carly? ¡Ah! ¡Pero mío! A ver. ¡Déjame! 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 Y yo tengo que editar los videos. Amigos, voy a aprovechar que no hay música para platicarles que hemos, durante todo este tiempo que no nos hemos visto. Trabajamos, hicimos órdenes, estamos en el mismo piso donde está la cocina y hace rato estábamos haciendo órdenes, pero ya terminaron. Ajá, pero no les puedo enseñar lo demás porque pues todo este piso es secreto, entonces... ¿Qué hicimos? Órdenes y más órdenes. ¿Qué hicimos ramen, hamburguesas? Jessy hizo como 20 mil hamburguesas. Bueno, no, como cinco nomás. ¿Qué más? Mmm... Bebidas, trapéz... Fuimos a comprar hielo y ya después nos vamos a la casa, donde ahí nos espera más diversión. ¿Qué nos espera el día de hoy? Que nos abran las puertas. ¡Ay, cállense! Es que no les conté, pero... ¡Cállense! Y de repente quedas... Yo pensé que de las de la entrada y yo... ¿Por qué no apagamos? Este... Ayer estaba yo en mi cuarto y estaba yo practicando con una amiga, pero tenía mis lucecitas esas como de las navideñas prendidas. ¡Ay! Y me acabo de dar cuenta que se está grabando como con efecto de brillito. De glitterito. Bueno, y... Tenía mi puerta del cuarto cerrada y de repente, o sea, se escuchó que se... Jalaron la manija y que se abrió y yo pensé que era ella que iba a ir a dormir a mi cuarto. Pero yo estaba abajo haciendo mi tarea. Entonces, pues, solo me quedé esperando así como de... ¿No llegó? Y la veo bajar así. No, después... Ya me quedé así como... Y dije, ¡ay, qué raro! Y de repente se apagaron mis luces. Y yo... Y ya ahí fue cuando me quedé así como... Y ya bajé y yo... ¡Sofía, me abrieron la puerta! Entonces, como buena compañera de casa, decidí quedarme a dormir con ella. Ah, entonces se subió a dormir, pero, o sea, íbamos... Pues solo a dormir, no íbamos a ver películas ni nada, ¿no? Entonces se acostó y ya estábamos ahí como preparándonos. Y de repente se oyó otra vez así... ¡Choc! Y se abrió la puerta. Y se abrió las dos así. Y le dije a Gisela que fuéramos por más luces. Y entramos a mi cuarto porque tenía como unas luces ahí y las conectamos. Ajá, pusimos sus luces narideñas. Y pues ya dormimos con eso y ya yo un rato después las apagué. Y ya todo bien, normal, pero sí fue muy raro. ¡Ya nos vamos! ¡Ya acabamos! Ya nos vamos. Todavía no acaba el día, pero ya nos vamos. Miren, me toca llevar la basura. ¡La basura! ¡Ay, ay, ay! ¡Gato! ¡Hay un gato! Esta es la calle del café, por si no la conocían. Estamos junto a ese hostal. Se me olvidó terminar mi video. Todos andan muy... Oigan, se me olvidó. Ya no llegamos a la casa. ¡Ay, hay que limpiarla! Este, pues llegamos a la casa. Hace como dos horas. ¿Qué hora es? Las 11.20. No, hace como hora y media, ¿no? Sí. No hice nada. Vi TikTok, pero antes de eso me lavé la cara. ¿Cómo se nota? Me lavé la cara. Ya tengo mi cara lavada, aunque no parezca. Ya no. Y me puse mi pijama. Leí unas cosas, vi TikTok. Es que hace mucho que no pasaba tanto tiempo en TikTok. Y me comí un plátano. No hueles a plátano. Porque estaba un poco verde. Ya. Y pues ahorita me acordé que no había grabado el final. Y dije ya mañana, pero dije no, de una vez. Dísela. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, qué hermoso refri! ¡Quítate! ¿Cómo le dicen a la hija de Kylie? ¿Cómo le dicen a Kylie? ¡Quítate, quítate! Es el momento de tu mamá. ¡Ah! Sí, sí, en la entrevista. ¡Ah! Miren qué bonito refri. ¿Quiénes están ahí? ¡Oh! Ya mándense a hacer esos de estos. Yo una vez hice un... ¿Qué es eso? ¡Me estás pisando! Vamos a ver qué hay en el refri. Tenemos... kimchi. Mantequilla. Mantequilla. Pachichas para carne. Porque pues es exigente la muchacha. Tenemos... ¿Un trago de sollo? No hemos ido al super en mucho tiempo. Un trago de sollo, mermelada, peñafiel. ¿Todos los refrescos a la mitad? Muchos quesos. Varios quesos porque Bélle sí trajo queso. Arroz. O ese arroz no está chido. Tú lo pediste. Estos son cosas que nos vamos a llevar mañana al café. Frutica, frutica. ¡Ay, tenemos mucha frutica! Hace mucho que nos movemos. ¡Ay, guayaba! ¡Qué rico! Voy a comer una guayaba. Huele a pipí. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué las guayabas huelen a pipí? Cuéntale. No viste el aeropuerto. Entonces estábamos esperando a que saliera nuestro vuelo. Estábamos en el aeropuerto. Pero estábamos sentadas en el piso, ¿no? Y estábamos ahí y decíamos, huele a pipí. Pero sí, está como... Pero así olía a pipí. O sea, nosotros decíamos, es que huele a pipí. Y había un señor al lado y decíamos, ¿será él? Sí, porque olía mucho. O sea, pero demasiado. Y después vimos y tenía una bolsa llena de... No, era como una caja, ¿no? No sé. Pero tenía un montón de guayabas. Muchas guayabas. Y ya dijimos, ah, no era pipí, eran guayabas. Voy a lavar mis guayabas. El otro día me dijeron que hiciera un tour de la casa, pero... Pues no tenemos cosas en la casa casi. O sea, mi cuarto está... Ahorita les voy a enseñar el desumbre porque dijo que les... Iba a enseñar su cuarto todo puerco. Pero... ¡Váganle a tu cuarto! Bienvenidos a donde sucede la magia. Ah, miren, se ve como cuando entras a una casa de terror. Ay, hello, Shane. Miren, es un museo del K-pop. ¿No estás jugando en cabra lenta? No. Ajá, ok. Miren, esta parte está muy bonita. Mi escritorio. Qué cabeza. Este es mi bote de basura. ¿Por qué no veo fotos mías aquí? Porque no tengo fotos con nuestra impresión. Órale. Digo que me faltan cosas. Mi colección de discos y cafés. Y pues su ropa, ¿no? Más cosas allá. Ah, voy a llevar esto de una vez. Para dormir con Cisela porque aquí no hay espacio. Y hoy me dijo, no tengo nada en mi piso. Vamos a decir. Y este es mi cuarto. Está vacío. Toda esa ropa es la que llegó de Shane. Entonces, el lunes o martes que grabe el video, ya esa ropa la acomodo acá en mi rack. Y ya deja de estar ahí. Y pues ya. Eso es todo lo que hay. Pero, miren, ya anda haciendo su rascadera. Como Carly. Y pues ahí tengo mis tenis, ropa, un espejo. Esa es la puerta que se abrió el otro día. Ayer. Clóset. Bye. Y eso es todo. Así son nuestros días. Normalmente, pues nos levantamos. No súper temprano, pero nos levantamos. Nos arreglamos, nos bañamos, desayunamos. Y nos vamos al café. Eso es todo por el día de hoy. Buenas noches. Esperemos que hayan disfrutado un día con nosotros. Si quieren ver otro día con nosotros, avísenos. Bye. 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 Bye.